Yo, yo, esto es la crema del sureste El doble H, man, con el malhechor Real Real Game y Soccer G Es como suena, Hip Hop Chiapas Esto es el sur, yo, yo Esto es el sur, yo, yo, yo Escribo en el teléfono, ya no en la libreta Pocos seguidores no conocen mi receta Como CR7, recortes y bicicletas Los que hacen rap también son unos atletas Tenemos estilo aunque no vistamos caro Salgo pa' la calle y muchos que te miran raro Unos son amigos solo cuando quieren paro Aquí sobran falsos, eso me ha quedado claro Somos los buenos en el campo de batalla Último asalto y no tiramos la toalla Ustedes no lo intentan así que mejor se callan Me gano el respeto manejando como Brian Vamos por el oro con el Bayern y sus títulos Fatos tiran mierda pero solo son discípulos Pocos son buenos para hacerlo facilísimo Si quieres ven para que hagas el ridículo Esto lo escribí mientras fumo y tomo De ese circo a todos los leones tomo Somos los de abajo pero con propio trono Date color y guacha este tono Yo me les presento, soy el rookie del año Me la vivo escribiendo barras en el baño Soy de los mejores, no se le haga extraño Que haga una gambeta y le meta un caño Siempre ando tirando muy buena shit Traigo buenos quesos, o sea buen cheese Enseñando clases, no les nifo ese gis Orgulloso rapper del sureste del país Los morros nuevos estrenando rola Usted resuma rap, no que la controla Nosotros venimos pa' quedarnos, no por moda Raperos del sureste, la nueva ola Vamos recio, porque en el rap tiene un alto precio Nos hacemos más verga con cada desprecio Vamos con la gang, controlando sobre el game Porque vamos con la grasa y no nos van a detener Venimos de un hood que está bien pesado No le juegue al causta por estar maleado Porque sale del barrio pero bien plomeado Pero bien plomeado Somos cuatro en el negocio y no nos vamos a retirar Muchos tiran de la mala pero no nos va a aguitar Lo mío es el negocio, la nieve y la lealtad No le juegue a ser verga porque también sé jugar No le juegue mal, dale loco man Quieren jugar a lo verga pero no le sale na' No le juegue mal, dale loco man Quieren jugar a lo gasta pero no le sale na' Bendecido me encontraban, esos perros nunca lo notaban ¿Quién llegaría a refracerla con toda la banda? Hoy solo vacilo con los niños de la ganga Bendiciones pa' mi fama, esperaban que coronara Tengo varios tiros todavía preparados No somos calle, vivimos calle respetados No jodo con fake, me crie con ellos alados Y toda mi music sonando en todo el estado ¿Ahora qué dices? Esto no era lo que tú esperabas ¿Qué me dices? Ese güey nunca llegaría a nada Nenes criticaban, ahora nos alaban Ahora llena la boca con reales de la cuadra Con el puño en alto levantando la bandera Somos mexicanos puestos pa' grito de guerra Es el fucking press con la mano en la guantera Bendiciones pa' mi click que me espera allá afuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!